Me como media y solo así que logro abrirme Quieres que me quede y yo quiero quedarme y ninguno lo dice Hago la misión y me vuelvo pa' casa, ya no soy el que conociste Tienes otro curro, tienes otro hombre, supongo que la vida sigue Bancler Fanachpels, Julio en San Tropez Dios se mueve en silencio y yo me muevo con él En el lobby un combo fundado Nike Tech Y en el club gatas que no son ni la mitad que mi ex Odio que conduzcas y llames para ver cuáles son mis planes Cuando veas que el sol baje, coge y sin preguntarme Ven a casa, a casa Que fuera en la ciudad la lealtad se compra y no hay amor Loco hablando de más, soy muy paciente, consciente y siempre estoy en silencio En silencio Ya sabes cómo me muevo papá Le freno al mollo y es un move Mantengo al cien la vuelta Pendiente al siguiente move Si su cuero es un Usted debe ser un Ya sabes cómo me muevo En silencio Yo creo que en verdad la vuelta es moverse en silencio Venga en silencio Y que se haga de todo Esa la vuelta Decreto 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 Que fuera en la ciudad la lealtad se compra y no hay amor Loco, hablan de más, soy muy paciente, consciente y siempre estoy en silencio En silencio Ya sabes cómo me muevo, papá Le freno al mole, es un move Mantengo al cien la vuelta Pendiente al siguiente move Si su cuero es un Usted debe ser un Ya sabes cómo me muevo En silencio